Y con su estilo diferente, segundo calderón, corazón sanjuanero Samadano, 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 Samadano Así, ay Muchachos y muchachitos imponen la moda, están besito a besito como la tortola Visten de multicolores como el papagayo, huelen de buenos olores en el mes de mayo Las muchachitas al bueno lo hacen el desaire, pantalón a la cadera, un pliquito al aire Dicen yo bailo perreo hasta en la playa, si se agachan un poquito se les resorraía Ay, esta juventud y ahora, todo lo toman a la moda Baila, baila, baila Querida producciones, bonito del Perú Así, ay, así, ay Ya no toman la sopita, reclaman que es mucho, se ponen una blusita enseñando el chucho Engañan a su mamita que se va de viaje y cerca de su cosita se hacen el tatuaje Yo conozco una chulita que vende papaya, se voltea un poquito, mira su tocaya Caramba, viendo la fruta me abre el apetito Le di que hagamos un grito con buen platanito De tanto bailar perreo al ritmo caliente, después de ahí viene lo bueno el domingo siente Chicos que están anetitos, chiquitos y bonitos Así, poquito a poquito, cambian el gustito Así es la moda de ahora, dice la abuelita Su nieta también se achora, baila calatita Así es la moda de ahora, dice la abuelita Su nieta también se achora, baila calatita Y el chiclevio Joelito Estudios Cibelo Los sentimientos están anetitos, chiquitos y bonitos Y el pelo El �id chico No 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 ¡Gracias!